Sí, Néstor, es así, tal cual lo contás, y nosotros cuando estábamos ayer acompañando, cubriendo la concentración al frente del panel, que después se fue desplazando hacia la municipalidad, en ese momento, por ejemplo, ya algunos taxis que iban en dirección hacia la terminal de Ómnibus, por Perón, por Bolívar Guzmán, realmente se vivían momentos de tensión, pero bueno, probablemente ante la presencia de las cámaras, éramos varios los periodistas que estábamos en la zona, solo quedaba más que en una, voy a decirlo así, por ahí mucha gente se puede sorprender, pero una patadita en la puerta, una puteada, un aviso a los conductores, tanto de taxis y remis, pero sobre todo de taxis, que iban con pasajeros hacia la terminal. Y ya nos habían dicho, es más, ya se hablaba de ahí, bueno, calma muchachos, porque se empezaban a subir los tonos, por cierto, es una medida, esto suele pasar, mientras eso pasaba, donde estábamos nosotros, al frente del panel, ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas de ese video que ustedes están repasando, que se filmó a la altura, más o menos de Vélez Arfield, frente al Teatro Libertadores, en esa zona. Directamente, hay dos personas de civil, se entiende que son taxistas, que le están pidiendo de manera violenta al resto de los choferes que estaban circulando, con o sin pasajeros que se adhieran a la medida. Y vamos a hablar con uno de los protagonistas que se ve en ese video, en tu caso, bueno, obviamente está con capucha, de espaldas, nos ha mostrado y la producción se ha encargado de certificar que se trata de un chofer de taxi, que en este caso, ¿qué son compañeros, colegas tuyos los que te apretaron directamente? Yo la verdad que no los conozco, no sé si son taxistas, supongo que sí, supongo que sí serán taxistas. Sí, primero se acercaron, me increparon, el que se ve en la filmación. Se acerca, me pega una trompada en el vidrio, en el vidrio mío, me amenaza de que me va a pinchar las gomas, que esto, que aquello. Se va yendo para adelante, me pega una trompada en el baúl, en el capo, perdón. Yo iba con pasajeros, quería que dejaran los pasajeros en ese momento, que me cruzara de carril para la mano derecha y que dejara los pasajeros. La señora, yo llevé a una señora mayor, íbamos a la Allende, llevé a una señora mayor, la señora se puso nerviosa, iban dos señores. La señora mayor se pone nerviosa, empezó a llorar, obviamente. En ese momento, no sabía que me habían pinchado la goma. Después veo, obviamente me doy cuenta cuando llego a mi casa, que tenía la goma pinchada, porque en ese momento, obviamente, la dejo a la señora y me volví a mi casa. Le explico que la señora no podía caminar, no me dan bola. Después se acercan otros chicos más y uno se da cuenta de que era una señora mayor, que estaba nerviosa, que estaba llorando. Le pide a los otros que los deje pasar. Me dejan pasar, le corto el reloj para... Le digo, mirá, te corté el reloj, no voy a seguir laburando, pero no puedo dejar a la señora esta que no puede caminar. Le digo, no puedo dejarla acá en la calle. Y, bueno, me dejan pasar. Justo antes, en este momento, me empiezan a pedir plata. Me dicen, dame plata, dame plata, vos estás laburando, dame plata. Yo le dije, mirá, yo paré igual que vos. Le digo, yo paré a las 10 de la mañana con vos. Salía a la hora que supuestamente se levantó la medida, que era a las 2 y media, 1 menos cuarto. Yo tenía el teléfono con la aplicación prendida para escuchar las novedades y avisaron a las... Era alguna menos cuarto que ya se había normalizado todo. Yo salí a laburar esa hora. No tenía idea que seguían cortando. No tenía idea. Esto pasó a las 3 menos 20 de la tarde, más o menos. Ahí es un dato no menor el que está contando, Néstor. Sí. Porque había como un tiempo de inicio y un tiempo de cierre de la medida de fuerza. Y esto, según lo que nos estás contando, fue por fuera de ese límite. Sí, supuestamente ellos me dicen después de que la municipalidad no le dieron bola y que iban a extender la medida hasta las 12 de la noche. Uno seguía a veces por la central, que van avisando las medidas. Claro. Yo en la central pregunté cómo estaba el tema del corte cuando salgo. Eran las 1 menos 20, ponele. Y me dicen, no, ya está todo normalizado, se puede laburar. Es más, la central empezó a laburar, la central se dirió a la medida ese tiempo. Se dirió a la medida de las 10 de la mañana hasta que se levantó la medida, que fueron, como te digo, 1 menos 20. Salí a laburar normal, pensaba que ya estaba todo normal. No es que no comparto la medida, pero no comparto la forma. No me gusta cortar calles porque a veces uno se queja de los cortes de calle. Y si uno hace lo que uno se queja, ¿es contradictorio? Sí, Néstor, decime, le traslado la pregunta a este taxista, que es uno de los que fue agredido ayer. Sí, por favor. Bueno, vamos a, por supuesto, preservar la identidad. Por supuesto. No importa eso, importa el testimonio. Pero le quería preguntar, Freddy, si es verdad que en medio de todo este tumulto y agresiones, también le robaron la recaudación. ¿Sacaron la recaudación al final? Me empiezan a pedir plata. Me dicen, vos estás laburando. Dice, dame plata, dame plata. Dame plata que nosotros no vamos a laburar. Le digo, yo recién salgo igual con ustedes, le digo. Hace un rato salgo. Y me dicen, bueno, te vamos a pinchar las cuatro gomas. Si no me da plata, te vamos a pinchar las cuatro gomas. Le digo, bueno, te doy, no tengo drama, pero no tengo mucha plata. En ese momento saco la billetera, la tengo al costadito, obviamente. Saco la billetera y uno me la quiere manote. Le digo, para, loco, le digo. Si te voy a dar plata, pero no tengo mucha plata. Perdóname que te voy a dar de la billetera, de la billetera de taxi, donde va la plata de la recaudación. Claro, no la billetera mía, sino la de taxi. Perdóname, quiero hacer... Quiero remarcar eso, Freddy. No, es un tío de la plata, pero... Le digo, no, déjame, déjame, yo te doy. Me le di dos mil pesos, ¿no? Me lo sacaron, se lo di yo. Se lo di yo para... Se lo di yo para evitar problemas. Sí, Néstor. No, quería remarcar eso. No tiene retorno a él, decime. Sí, quería remarcar eso por la nota que habíamos tenido antes con Montes. Con Montes, ¿no? Con todo respeto a Montes, que lo conozco, lo entrevisté muchas veces, que estaba muy molesto por las expresiones que supuestamente habían vertido compañeros aquí en el noticiero. Bueno, le pido que, de la misma manera que alguien le contó lo que se había dicho acá, también le muestren en este video de lo que está contando este muchacho, porque esto ya no es el estar sumando fuerza para una protesta, sino que directamente una actitud delictiva... Intimidatoria y delictiva. Sí, intimidatoria y directamente tipificada como un delito. Eso sí. Le quisieron robar. Una actitud... Montes se molestó porque dice que lo habían tildo de patotero. Bueno, esto es ser patotero. Sí, sí. Esto es ser patotero, esto es ser delincuente, porque querer afanarle la billetera de la recaudación y hacer lo que hicieron con una pasajera... ¿A un par? A un par. Con una pasajera que estaba encima, una mujer mayor, que quería llegar al sanatorio Allende, aún así, este muchacho, como él dijo, no comparte la manifestación. Después de todo, estamos en democracia, tiene libertad no comparte la manifestación. Y tampoco tienen derecho los demás a agredirlo de la forma que lo agredieron, pinchándole las cubiertas, tajeándoselas, pero encima robándole. Porque eso, directamente, que me perdonen, acá y en la China, es un delito. Así de simple. Sí, Néstor, no sé, ¿querés que le traslade? No, sí, le quiero compartir una reflexión. Lo que está contando Néstor es una reflexión sobre la postura que han tenido algunos dirigentes, como Monge, por ejemplo, de enojarse con nosotros, con los periodistas, por criminalizar la protesta. Pero lo cierto es que para vos, tu pasajera, vos has estado ante un delito, para tu pasajera, por lo menos. Como te vuelvo a decir, no estoy en contra del reclamo. Es más, estoy completamente a favor del reclamo. No de la forma. No de la forma, porque el vandalismo, los cortos de calle, yo sé que a veces no existen otras otras medidas más que los cortos de calle, pero vandalizar los vehículos, sabiendo lo que sale hoy en día una cubierta, me rompen una cubierta, lo que sale hoy en día una cubierta, tengo que, no sé, que trabajar un mes para pagar una cubierta. Y eso no lo toman ellos en cuenta. Pregúntale si le piden. Entonces, cuando, está bien, yo entiendo que que a veces la forma es cortar las calles, pero vandalizar, delincuencia, quitarle la plata a la gente, no, esas cosas no. Freddy, preguntale si le pincharon la goma o se la cortajearon. No, no comparto. No comparto eso. Eso es lo que no comparto. Yo entiendo, entiendo todo. Entiendo que el Uber, entiendo que las aplicaciones ilegales no están sacando trabajo, pero con estas imágenes se creen que que ganan, ganan clientes. No, no, eso es lo que no entiendo. Ahí te he trasladado la inquietud de la vaca. Pero, antes de vaca, ya le pregunto sobre el tema y nos va a dar, es muy complejo el tema del daño hacia la cubierta que está con él. hay una situación que también pasa. Nos han llegado a mí por lo menos y a la producción muchos mensajes también de gente que está trabajando con las aplicaciones que acá lo que tiene que aparecer, me parece, es lo que tienen que mediar entre la inquietud de Néstor, entre el derecho de él a trabajar, entre el derecho también de las personas que pagan los impuestos como los taxistas y remiseros legales que les cuesta un montón sostener un medio de transporte y un servicio. Lo que tienen que mediar entre todos esos derechos que andan dando vuelta también está el derecho que sienten las personas que hoy están saliendo a trabajar, gente honesta que en medio de una crisis bajan una aplicación y hoy se sienten criminales por salir. Hay muchas personas y tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados tampoco a esta ley de la selva que se está volviendo las calles de la ciudad porque él sí que está hablando con nosotros él entiende y comprende los códigos entre comillas códigos que tiene el laburo en la calle entre los taxistas los remiseros y cómo se se controlan algunas cosas. Esto me parece que excede todo y habla de una falta de Estado que ponga en el lugar a cada uno en el lugar que tiene que cumplir con respecto a la cubierta. La vaca me preguntaba si los daños que te han generado te lo han tajeado. Me hicieron dos puntazos me pegaron en la cubierta. El gomero me dijo que parche en dobla pueda andar lo más seguro que la tenga que vulcanizar porque al ser de costado los parches el mismo gomero me explicó y los parches por lo general no se quedan pegados porque no tiene rodaje. Para entender tu día ayer parte se fue en el manotazo de la villantera ahora parte se va en el vulcanizado el día de la uro. Y parte de que no trabajé salí a las dos y pico y corté a las tres de la tarde prácticamente. Entonces es complicado un día perdido es más capaz que peor porque ojalá que no ojalá que la cubierta se pueda salvar pero si tengo que pagar una cubierta no sé no un día sino capaz que dos semanas de la uro. Bueno Freddy Ahí está Néstor y para reconocer el valor pero no el valor porque en la ley de ayer que planteaban los dos muchachos esto que se veía en los videos el valor es el de la guapeada el valor como persona de venir y de dar testimonio pese a que tiene todas las medidas de seguridad estamos en un lugar donde estamos rodando de que él pueda volver a salir hoy a trabajar en su taxi y que lo único que quiere hacer prestar un servicio que vuelvo a decir las autoridades tendrán que poner porque si no esto cada vez en medio de la crisis se va a poner más complicado yo vengo hemos recorrido hoy la mañana la cantidad de taxi parado que hay por la falta de laburo que hay es tremenda es tremenda y cuando más se empieza a apretar el hambre en el bolsillo en la billetera son más extremas las medidas que se empiezan a tomar y más inentendibles muchas gracias muchas gracias muy amables un abrazo ahí al muchacho al taxista que va a tener que trabajar ahora para reparar los daños que le han hecho el derecho a trabajar y la necesidad de trabajar es absolutamente respetable y comprensible absolutamente pero no se puede volver en una guerra donde vale todo a cambio de lograr una adhesión a una medida de fuerza no es esta la manera porque directamente fue una actitud delictiva lo que pasó ahí en el centro directamente así de simple que me perdonen los dirigentes pero van a tener que tomar otras cartas en el asunto y salir de manera categórica a repudiar estos hechos vos lo dijiste vaca a repudiar estos hechos de manera categórica no que si no yo acá donde estaba no pasó nada si pasaron cosas pasaron cosas